Siempre hermoso estar acá, Perú Llegué tu dulce inocencia, Me duele tanto querer, Espero cada día, Volver esa sonrisa, Presente, sobrazante, Que nada se aparente, Tu alegría es la vida en este instante, De una patria que al día más se llevaste, De tus ganas inocentes que ahora quiero ver, Son lugares de placer hoy la vida, Amables sin parar, Voy a desinventar la vida, Amables sin parar, Amables sin parar, Ahora se lo bueno que fue, Señor de él, Ahora se lo hermoso que fue, Cuídate, No sé tan bueno que fue, Soñaste, No sé tan bueno que fue, Cuídate, Yeah ¡Gracias! 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 ¡Gracias!